... Les saluda Jaime González, alcalde de San Vicente, en esta ocasión... ...para comunicarles una muy buena noticia, digamos... ...de nuestro patrimonio sanbicentano... ...hablo específicamente de nuestra Plaza de Armas... ...en donde el municipio ha dispuesto los servicios... ...de un artista plástico local, Edwison Palma Canales... ...el hoy día ha hecho la restauración de estos perritos... ...que están en la plaza, que ya son tradicionales, ¿no es cierto?... ...y los leones que están en el otro ingreso... ...él también realizó el gonfoterio... ...que se encuentra en el mismo sector, acostado a la iglesia, ¿no es cierto?... ...y también realizó el busto de la fundadora de San Vicente... ...Carmen Gallegos de Robles. ...me había dado cuenta de que no teníamos... ...por ejemplo, el busto de Carmen Gallegos... ...entonces fue la primera propuesta que hice... ...y a los dos meses que la propuse, ya la teníamos instalada... ...y es lo que ven hasta el día de hoy... ...que esto ya fue en el año 2005. Tengo entendido que la señora Carmen Gallegos llegó a tener perros galgos... ...de hecho en el libro de don Patricio Lobos, por ahí... ...él los recrea en unas imágenes... ...y tengo entendido que por ese motivo... ...se donaron estas figuras para la plaza cuando la plaza se estaba formando... ...o sea, estamos hablando de aproximadamente cerca de 90 años atrás... ...tal vez más... ...pero tengo entendido que hace 90 años atrás se pusieron estas imágenes... ...la plaza obviamente tiene más años... ...pero hace 90 años es el registro que tenemos aproximado... ...de cuando se instalaron estas cuatro imágenes... ...los dos perritos galgos... ...las figuras de los perros galgos y las dos figuras de los leones. A mí en este caso me tocó partir más o menos hace unos 12 años... ...fue la primera vez que intervinen las imágenes de la plaza... ...ya que también presentaban un deterioro... ...y en ese momento también tenía problemas a la cabeza... ...de una de las figuras que en este caso es del... ...la figura del perro galgo... ...es la que más sufre porque se suben niños, gente... ...entonces por ahí se van deteriorando con el tiempo... ...y ahora nuevamente nos topamos con que tenemos que... ...volver a hacer la cabeza porque el material ya se había fatigado... ...volvemos al modelo, al molde en este caso... ...para sacar una nueva reproducción... ...en un nuevo material... ...que esperamos que dure mucho más... ...aparte que es un material impermeable... ...no le va a entrar humedad... ...y es tan resistente como el concreto. Entonces esperamos que esta restauración... ...quede buena y que la gente nos ayude a cuidar... ...porque cuesta mucho, nos cuesta a todos... ...todos directa o indirectamente... ...ayudamos a que esto... ...se mantenga en la plaza... ...que es nuestro lugar favorito, yo creo... ...de los niños y de mucha gente... ...de la gente de la tercera edad... ...que le gusta ir a sentarse en la tardecita... ...a disfrutar... ...entonces... ...en este caso... ...esperamos que sea bienvenido... ...y que quede bien hecho el trabajo... ...y que dure muchos años más. Con esto... ...los quiero invitar a valorar nuestro patrimonio... ...a cuidarlo... ...y con esto damos... ...un pie importante... ...de lo que será... ...la mantención... ...y la puesta en valor... ...de este lugar... ...que nos pertenece a todos... ...la plaza de armas... ...es el lugar de encuentro... ...pero a la vez... ...es un lugar que une... ...la historia, el presente y el futuro... ...así que vamos a hacer todos los esfuerzos... ...porque se conserve... ...el carácter patrimonial... ...de nuestra plaza de armas. San Vicente de Tahuatahua... ...más calidad de vida. San Vicente de Tahuatahua... San Vicente de Tahuatahua... San Vicente de Tahuatahua... San Vicente de Tahuatahua...